¡Hola amigos! Esto es Frikis y Cámaras, y hoy vamos a hablar de La princesa Mononoke, pues hoy hace 21 años que fue escenada en Japón. Esta película de Hayao Miyazaki marcó un antes y un después en su carrera, y se ha convertido en una película de culto. Vamos a hablar de varias curiosidades acerca de la película. En primer lugar, decir que esta fue la película de animación más cara y larga de la época, pues la película tiene 144.000 fotogramas en 134 minutos, y le costó a Estudios Ghibli unos 18 millones de euros. También fue la primera película que Ghibli realizó con animación digital, aunque solo fueron 15 minutos. Diez de ellos son los que tienen animación digital y pintura digital. ¿Y los cinco restantes? Poseen diferentes técnicas que van desde mapas de textura hasta renderizado 3D, como son las serpientes del brazo de Asitaka o la descomposición del dios jabalí. El resto fue todo dibujado y coloreado a mano. Miyazaki revisó todos los fotogramas claves de la película, y trabajó intensamente en el dibujo, por lo que tuvo una lesión y tuvo que terminar la producción con la mano vendada. Respecto al título, Miyazaki pensó en cambiar el título a Asitaka Seki, que se traduce como el cuento de Asitaka, ya que la película gina en torno a él, pero se decantó por la princesa Mononoke, significando Mononoke, espíritu vengador, que es una clara alusión al espíritu del bosque. En el folclore japonés, los Mononokes son culpables de cualquier causa inexplicable. Fue la película más taquillera de Japón, con una recaudación de 102 millones de euros, y solo logró ser desbancada por Titanic. La siguiente película de animación más taquillera fue Obra de Miyazaki, el viaje de Chihiro, en 2001. En la película participaron cinco directores de arte, algo sin precedente hasta la fecha. Kazuo Oga, de Mi vecino Totoro, Nizou Yamamoto, de El castillo en el cielo y la tumba de las luciérnagas, Satoshi Kuroda, de Susurros del corazón, Naoya Tanaka, de Puedo escuchar el mar, y Youzou Takeshige, de On Your Mask. La banda sonora estuvo a cargo de Joe Hisaishi, quien ganó por esta dirección el Japan Record Award, un premio musical comparable a los Grammy en Japón. A lo largo de la película hay varias amputaciones y decapitaciones. Miyazaki dijo esto al hablar de ello. Cuando se produce una pelea, inevitablemente siempre se derrama algo de sangre, y no podemos evitar representarla. Sin embargo, incluso en mitad del odio y las matanzas, hay cosas por las que merece la pena vivir. Mostramos el odio, pero es para describir que hay cosas más importantes. Mostramos la maldición, pero es para representar la alegría de la liberación. En cuanto a la distribuidora en el extranjero, Disney Miramax estaba obligada por contrato a no editar el contenido. Aún así, solicitaron hacer algunas escenas menos violentas. Hay un rumor que dice que uno de los productores de Ghibli envió una katana con el mensaje de Sin Cortes. No se sabe si es cierto, pero la película al final no tuvo ningún tipo de censura. A su vez, Miramax solo iba a incluir en el DVD la versión en inglés, pero las protestas hicieron que se retrasara el lanzamiento para incluir los diálogos en japonés. La película está ambientada en el periodo Muromachi, ya que la relación de los japoneses y la naturaleza cambió drásticamente en aquella época, ya que se popularizó la producción de hierro y la tala de bosques. En cuanto a las armas que aparecen, están basadas en un modelo real que se llamaba Ishibaya. Respecto a los personajes, podemos ver que Ashitaka es ambidiesto a lo largo de todo el film. El nombre de los Kodoma significa eco, que al estar escrito en katakana, también significa bolita o pequeño espíritu. Y aunque son representados en numerosos cuentos populares, la forma que poseen son invención de Miyazaki. Jakul está basado en un akashiji, un alce rojo que es un animal ficticio basado en los jacks, que creó Miyazaki. Podemos ver su aparición en el manga Shuna no Tavi, el viaje de Shuna. La actriz de Expediente X, Gillian Anderson, dobló a Moro en su versión en inglés. Ella pidió un papel, ya que era gran fan de Miyazaki. Esta película data temas muy serios acerca de la discriminación y el maltrato. Por ello, se centran en la ciudad donde residen prostitutas y los fusileros que padecen una enfermedad. La cual Miyazaki confirmó tras 19 años desde el estreno. La enfermedad es la lepra. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. No os olvidéis de darle a like, suscribiros y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Chao! ¡Gracias!